Muy buenas chavales, ¿qué tal como estamos? Bienvenidos a este canal y estamos aquí ahorita ya un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies Y bueno gente, en el vídeo de hoy está aquí un nuevo truco que os va a permitir conseguir muchísimo más rápido los camuflajes que vosotros queráis en cualquier arma Además, con este truco lo que os va a ayudar bastante es hacer las bajas críticas ya que estáis encima de un spot en el que podéis disparar más fácil a la cabeza de los zombies Así que chavales, un hecho de todo esto, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy Y bueno gente, lo primero que tenéis que hacer para hacer este truco, como en cualquier truco que os suba al canal, de primeras tenéis que crear una clase con el arma que vosotros queráis Yo recomiendo que en ese arma le apliquéis un cargo lampeado para que de esta forma la munición no os preocupéis tanto Aunque con este truco la munición pues realmente no os va a suponer mucho problema ya que tendréis justamente al lado del truco la munición Y ya por último gente, la mejora que os tenéis que equipar, aquí ya es elección vuestra, podéis equiparos lo que queráis, os podéis equipar el manto de leather También recomiendo que os podáis equipar el brote tóxico, así que aquí ya depende de cada uno y podéis usar el que queráis Así gente, una vez que tengáis la clase totalmente preparada, algo que tenéis que hacer es iniciar una partida en modo solitario en el mapa de base theta Ahora sí chavales, una vez que estéis aquí ya dentro de la partida, ahora lo que yo siempre recomiendo es que de primeras aquí en el inicio del mapa de base theta Pues cuando hacéis unas cuantas rondas para que así podáis farmear unos cuantos puntos para luego abrir las puertas directamente e ir a los objetivos que os pide el mapa Yo recomiendo que os quedéis hasta la ronda 6 o 7 ya que de esta forma tendréis suficientes puntos para luego avanzar durante el mapa Ahora sí gente, una vez que tengáis los suficientes puntos, ahora lo que tenéis que hacer es básicamente abrir esta puerta Yo aquí en el gameplay utilicé el manto de leather ya que para esta forma no gastar ningún punto y llegar pues totalmente contra los puntos que he farmeado a las puertas Y tenéis que ir justamente arriba donde está el teletransporte Ahora sí gente, una vez que estéis aquí ya en la otra zona, ahora lo que tenéis que hacer pues como cada truco que subo de este mapa Pues lo que tenéis que hacer principalmente es ir a completar los 3 reactores que os manda el mapa de base theta Ahora mismo os estaré enseñando en el gameplay donde están localizados los 3 reactores por si alguien no sabe donde está localizado Ahora sí gente, una vez que tengáis ya los 3 reactores cumplidos, ahora lo que tenéis que hacer es básicamente preparados antes de ir a hacer el truco Lo que yo recomiendo gente es que vayáis primero al teletransporte para que vayáis nuevamente al inicio del mapa Ya que de esta forma tendréis activo el pack a punch y aquí recomiendo que mejoreis vuestras armas pues de primera vez que me lo mejoreis a nivel 1 Y si poco o sea lo podéis mejorar a nivel 2, pues mucho mejor Ahora sí, una vez que tengáis vuestra arma mejorada, justo al lado tenéis la zona donde tenéis todos los perks que os podéis comprar Yo recomiendo que os pilléis los perks, que os pilléis el perk del Juggernaut para que de esta forma tengáis un poco más de vida Y también que os pilléis el perk del Daikiri para que de esta forma cuando deis tiros a la cabeza pues que infligiréis más daño a los tondis Y además si vais con mando pues directamente os apuntará a la cabeza con este perk Y ya por último gente, antes de ir al truco, también recomiendo que os pilléis algún blindaje O si no potenciar el daño de vuestras armas a verde o azul Para que de esta forma vayáis al spot pues de lo mejor equipado posible Ahora sí gente, pasamos ya al spot donde tenéis que ir a hacer el truco Básicamente lo que tenéis que hacer pues es ir nuevamente a la otra zona con el teletransporte Y ahora lo que tenéis que hacer pues es seguir este recorrido hasta llegar aquí a las trincheras estas Que están justamente detrás del primer reactor que hemos completado Pues nos dirigimos justamente aquí al lado donde está la zona de munición Pues aquí al lado hay como una especie de bolsitas Pues ahí lo que tenéis que hacer es básicamente, tenéis que colocaros aquí un poco lejos Sprintáis y pegáis un salto para trepar esta muralla De esta forma gente, os quedaréis aquí y ahora lo que pasará es que los zombies se os acercará Y vosotros los podéis matar sin ningún tipo de problema Aquí gente recalgo dos cosas Primero, este truco gente no os va a salir a la primera Es lo más seguro que no os salga a la primera Ya que hay a veces que saltáis y la misma muralla os echa para abajo O sea que tendréis que volver a repetir Así que si os pasa esto no pasa nada No es que esté parche al truco sino que básicamente os ha echado Y os tenéis que colocar mejor justamente donde os tenéis que colocar Y ya por último gente, también puede ver a veces que cuando os coloquéis bien en el spot Pues puede ser que a lo mejor cuando respawneen los nuevos zombies de otras rondas Puede ser que se queden en la posición donde están, donde respawnean Así que si os pasa eso, recomiendo que matéis a los zombies más cercanos que tenéis Y los más lejanos pues básicamente salís del spot Y os volvéis a colocar para que vengan los zombies Así como chavales, espero que te hagas el video de hoy Dadle a like si os ha gustado, suscribete al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo video Adiós, chao Chau Gracias por ver el video.